Yo creo que ella es la número 26 que pasa por el test de inteligencia. Ha sido la más rápida haciendo el test. La que más ha concentrado y lo ha hecho totalmente todo de tiro. Yo estoy convencido de que tiene un índice a muy, muy alto. No, no, por favor, no. No, que yo sé, yo sé dónde estoy. Yo soy rápida de mente. Pues si lo tiene, que me ha aprovechado, ¿no? ¿Tú crees? Si lo tienes y eres inteligente. ¿Tú cuánto llevas en los medios? No, es que para mí eso no es ser inteligente. Para mí ser inteligente es... Es que yo no presumo de inteligente, al contrario. Vamos a ver si tu madre tenía razón o no. Entonces, el cociente intelectual de Aramist Huster es de un... Ciento... Por favor. 146. ¡Hala! ¡Hala! ¿Ya se equivocó? ¿No me he equivocado? No hemos hablado de eso. Y esto explica lo que...